Está de regreso porque platicamos con él hace algunos meses cuando recién empezaba su administración el presidente municipal de Ocampo, Guanajuato, allá en el norte del estado, Erick Montemayor. Gracias por acompañarnos de nueva cuenta, Erick, por venir desde allá. ¿Cuánto haces de Ocampo para acá? Al contrario, gracias por la invitación, Aron, mucho gusto estar otra vez aquí contigo. Una hora y media aproximadamente. Una hora y media, León. Solo lo sentimos demasiado lejos, pero ya tenemos buenas carreteras, ¿verdad? Sí, ahorita están en muy buenas condiciones, hombre, ya ahora en Semana Santa, por ahí, gracias a tu espacio y a otras fuentes, ya tuvimos más participación de los leoneses por ahí en nuestro municipio. Hubo visitantes en Ocampo. Sobre todo en el Cóporo, más de dos mil. Ah, pues es que tienen una de las zonas arqueológicas rescatadas en los últimos tiempos y que según dicen de los arqueólogos, de las más enigmáticas, ¿no? Muy interesante, todavía por ahí con algunos descubrimientos y sobre todo mucho todavía por dar a la luz y dar a conocer a la gente. Muy bien, bueno, ojalá eso sirva, pero platícanos cómo vas con la administración. Bueno, el primer año siempre va a ser complicado para los alcaldes que entran. Tú traías ahí varios conflictillos, sobre todo económicos. ¿Se van enderezando las cosas, Erick? No, bueno, nosotros estamos haciendo muchos esfuerzos, igual el ayuntamiento, tu servidor, pues toda la gente que trabajamos para el municipio haciendo grandes esfuerzos. Más sin embargo, la verdad es que ha sido muy pesado. Todavía por ahí hace unos días abordábamos los temas con el seguro social. ¿Deuda de pasadas administraciones? Sí, pesadísimo. Hemos analizado qué vamos a hacer. Todavía hace unos días volvimos a tocar el tema. ¿Por lo pronto regularizaste ya a los trabajadores? De hecho, no. Es que es una deuda grandísima. Estamos hablando de alrededor de 15 millones de pesos. Entonces, sí, está muy difícil. Estuvimos con la Auditoría Superior del Estado preguntando ahí unas situaciones que nos preocupan, sobre todo, la de las responsabilidades. ¿Qué tantas responsabilidades podemos tener? ¿Cuántas administraciones acumularon esta deuda? Pues histórico. Sí, histórico. Ahí sí, ¿no? A ver, pero entonces no reciben atención del seguro social los trabajadores. Sí, tenemos 150 agentes aseguradas, que afortunadamente les ha sido muy útil. Y la realidad es que nosotros quisiéramos, todo el ayuntamiento tenemos la voluntad de entrarle, de regularizar, de estar... Y iniciar a lo mejor es empezar la regularización. Yo creo que es lo que vamos a hacer próximamente. Pero, híjole, la verdad es que es todo un problema. La cuestión es que las responsabilidades nunca nos disminuyen a los municipios, al contrario, siempre aumentan. Pero el presupuesto no se compara con las responsabilidades, ni con las necesidades que hay en la población. Ese es nuestro problema. Ese es, dirías, el mayor conflicto que enfrentan. ¿Proveedores? ¿Obra pública? Tranquilo. Bueno, obra pública, pues ya sabes, estamos haciendo todo lo posible, por ahí metiéndole un poquito a un programa, un poquito a otro programa. Somos agricultores de temporal en su mayoría. Quisiéramos meterle más, pero yo creo que ahí se nos va a sacar con cuatro millones. A obra pública, por ahí entre los ejercicios de meterle un peso al Estado, un peso a la Federación, estamos haciendo lo posible por duplicar la meta, que serían cerca de 49 millones de pesos. Y tienes muchas comunidades rurales también, además de la Cabecera, y un territorio amplio, ¿no? Sí, y dentro de Cabecera hay una colonia, sobre todo, con mucho atraso y problemas sociales de ahí. Y ahorita otro problema que se nos fue el Banorte. La única sucursal bancaria. La única sucursal, desconocemos los motivos por los cuales se haya cerrado. Anteriormente, hace cuatro años también se quiso cerrar, pero un poquito más de chanza, nos avisaron un poquito, pudimos movernos. Ahora en esta ocasión nos dieron tres semanas, se atravesó Semana Santa, por si fuera poco. Entonces... O sea, no era rentable para ellos tener la sucursal ahí. Eso dicen, ahorita estamos trabajando y tratando de traer a Bansefi al municipio. Es una banca de desarrollo social, que es lo que más necesitamos nosotros, que por ahí la gente que recibe sus remesas, que de una u otra manera está en condiciones... Si no tienen que ir hasta donde está, ¿San Felipe? ¿San Felipe o Huelos? En Jalisco. A Jalisco, ya 26 kilómetros lo más cerca. Los problemas que no nos imaginamos aquí en León, pero que para ustedes son vitales. Sí, sí, sí. Y aparte, por ejemplo, son situaciones de particulares, donde nosotros como municipio no podemos meternos y decirle a alguien, tú no cierres tu changarro. Es una situación particular, pero sin embargo, a nosotros sí se nos viene una situación social, un problema o pudiera derivarse en alguna otra situación. El gobierno del Estado anunció su programa de desarrollo social con un recurso muy importante. Quieren invertir en más de ocho mil millones de pesos en los próximos años impulso, le llaman. ¿Cómo están siendo tratados los municipios en relación con esto? O sea, han sido tomados en cuenta. Entiendo que hay encuestadores por todo el Estado. A lo mejor ya los ubicaste tú en Ocampo. ¿Qué esperas de este programa, Erick? Bueno, primero, nosotros quisiéramos cuando menos 100 millones, que dijeran, órale, son ocho mil millones para el Estado y van 100 para Ocampo. ¿Han hablado con el gobernador, con el secretario Diego Sinué Rodríguez? El miércoles, miércoles 27, tenemos por ahí una entrevista en el transcurso de la mañana. Porque esto va a, se supone, a la población más necesitada, a los polígonos con mayores atrasos, como el que mencionas. Así es, nosotros ya estamos preparados por ahí con algunos proyectos y estamos muy interesados, ojalá y a la hora del reparto no quedemos en buenas voluntades y haya por ahí verdaderos compromisos. ¿Pero qué les han dicho nomás? Vinieron a la presentación el otro día, pero ¿no ha habido negociaciones? De hecho, yo estuve por ahí... ¿O reglas del juego, o reglas de operación? No, no ha sido muy claro todavía. Sin embargo, sí ya hemos tenido buena atención. Se supone que vamos a tener poquito más recursos que lo que fue el año pasado. Pero, sin embargo, todavía hasta el miércoles va a quedar claro qué es lo que realmente vamos a tener como municipio. Ahora, ¿se supone que eso no debe tener ningún sesgo partidista? ¿Cómo están viendo las cosas? Entonces, ya por ahí el delegado del PRI, Antonio Lugo, señaló que les preocupaba esto. Estamos preocupados de que efectivamente, llegado el momento, no vaya a ocurrir esta situación de sesgo partidario. Nosotros creemos y tenemos la confianza en que se va a manejar de manera institucional y sobre todo pensando siempre en los ciudadanos. Eso es lo que creemos. Pero, bueno, resultados concretos hasta el miércoles vamos a tener. ¿Y obra estatal en el municipio? Están... Este programa de secas que se anunció a principio del año para empezar a arrancar ya la obra pública, ¿les vino a traer algún beneficio? Hasta el momento no, hasta el momento no. Por ahí tenemos sólo presupuestadas dos obras para el municipio del orden federal, del orden estatal, perdón. Una que es agua potable en una de las comunidades, que incluso estuvimos por ahí nosotros gestionándola directamente en la Cámara de Diputados y se aprobó, nada más que la va a ejecutar la SEAG. Y otra que es muy importante para nosotros en Cabecera. Resulta que en Cabecera, conforme fue creciendo, se fueron haciendo los depósitos de agua uno en un lugar, otro en otro, hasta que llegó el momento en que ya hay casas más arriba de los depósitos. Entonces ahorita vamos a hacer intercolecciones. La planta del agua, que es un problema también de planeación de pronto. Sí, la planeación y ahorita... ¿Cuántos habitantes tiene la cabecera, Erick? Perdón la ignorancia. Estamos hablando, según el último censo, de casi 8 mil, 8 mil gentes. Y de todas maneras hay problemas de agua. Sí, hombre, te lo mencionaba en la ocasión anterior, nuestro problema es que extraemos el agua a mucha profundidad. Se surten con pozos. Sí, con pozos únicamente y a mucha profundidad. ¿Todavía sin problemas de sales, arsénico y estas cosas? Sí, contaminantes algunos. Estamos viendo lo posible, estamos haciendo lo posible por llevarnos una potabilizadora. Si bien aún no son tan graves, sí ya empieza a haber algunos pozos que se han contaminado, que históricamente daban muy buena agua y a vuelta de 4 o 5 años hacia acá presentan ya metales. Pero lo que pasa es que ya estás perforando a mayor profundidad y el agua a mayor profundidad tiene otras sustancias diluidas. Y tal vez como van bajando los mantos acuíferos, también van sacando de abajo donde estaban localizados los metales. ¿Qué te dice esto de la Comisión Estatal del Agua? Muy bien, la verdad es que la atención ahí con la arquitecta Conchita ha sido muy buena, pero sin embargo, bueno, ahora sí como yo les digo… Bueno, no cae ese distrito, no lo tiene Angélica Casillas. Angélica Casillas, la diputada, y sí, sí nos ha echado la mano, nos ha acercado mucho. Sí, doctora, además de la Comisión. Nada más que ahora, bueno, estamos ya en otra etapa, ¿no? Ya las buenas voluntades fue al principio. Ahora la gente a nosotros nos está pidiendo ya metas, objetivos. ¿Qué están haciendo? Ya los mensajes de buenas voluntades. Se acabó el bono. Sí, ya no dio para más de seis meses. Y ahora empieza el verdadero reto, ¿no? El trabajar, a ver, ¿qué vamos a aterrizar realmente? El tema de la seguridad, estás en la esquina del Estado, te queda cerca de Aguascalientes, Zacatecas y Jalisco, todo ahí colindante, ¿no? Todavía tranquilo. Una zona delicadona, de repente, hay en Ojuelos, ¿no? Sí, no, Ojuelos y ahí algo más cercano. Pero a pesar de todo, le echamos muchas ganas. La verdad que no se ha ido bien, todavía la gente puede vivir tranquila. Yo por ahí hay un tema que nos brincó hace unos días, en cuanto a las llamadas estas de extorsión telefónica. Pues que ahora tienes ahí un penal federal, pero no sé si eso influye. No sé, lo que me llama la atención es, fue una llamada que le hicieron a una niña. O sea, la niña traía un celular, de la manera más común, los papás a veces les compramos los celulares a los niños, pero no medimos a veces las responsabilidades, ¿no? Y le hablan a la niña, le asustan que su mamá está detenida y que si ella no se esconde tanto tiempo, la van a ejecutar. Afortunadamente y gracias a ella, la Dirección de Seguridad Pública, que se movieron, localizaron a los niños. Los papás se lo hicieron. Los papás fueron y de manera preocupada dijeron, no aparece mi niña y nomás está su celular y al mismo celular me están hablando que la tienen secuestrada. Entonces, se mueve Seguridad Pública a buscarlos. Mientras tanto, la señora, pues muy preocupada, hace el depósito de lo que le pedían. Son cantidades pequeñas, la verdad, pero muy significativas para la gente. Y hasta que no, por medio de la movilización, dimos con la criatura, ¿no? Pero preocupante el que tengan a tanto acceso los niños a los celulares. Bueno, preocupante que haya más extorsión. Sí, es lo más grave, es lo más grave, pero sí la responsabilidad también de repente nosotros como papás de estar al cuidado de que... Pero la persona fue extorsión, digo, pagó la cantidad. Desafortunadamente. Porque la niña estaba bien. Desafortunadamente, afortunadamente sin... ¿Casos, digo, extraordinarios o se están presentando más comúnmente? Este que me comentas. Bueno, ha habido varios casos en cuestión de seguridad. Afortunadamente han sido no graves y atendidos a tiempo. Pero bueno, siempre va a ser una situación muy latente la seguridad pública. Por ahí, bueno, lo común que de repente nos pasa a los municipios, que se le acabó la lana aquí y que las solicitudes, tratando de arreglar todos los caminos ahorita, que es algo que nos está preocupando mucho, los caminos vecinales. Bueno, son mil gastos, la verdad. Pero siempre atentos a las necesidades. ¿Y en qué te enfocas para lo que resta del año, Arica? Ahorita, sobre todo, yo creo que nos vamos a enfocar en la obra pública, pero en lo más esencial, agua potable, drenajes, electrificaciones. Si bien han estado siendo atendidos, todavía faltan por atender muchos. Entonces, estamos enfocando por ahí los esfuerzos en lo más básico, la recolección de basura, parques y jardines. ¿Que la recolección la hace el municipio? La hace el municipio, allá lo recolectamos nosotros y también la disposición la tiene el municipio. Entonces, por ahí atendiendo esas situaciones. El tema de la industrialización que empieza a darse en la franja entre San Luis y Guanajuato, ahora con la llegada de armadoras de automóviles, ¿cómo está impactando en el empleo? Favorablemente, todavía hace unos días estuvo por ahí el secretario de Economía del Estado y estuvimos platicando... Guillermo Romero. Sí, el licenciado Guillermo. Estuvimos platicando, nosotros como municipio tenemos terrenos, entonces queremos entrarle a poner otra nave. Ahí nos está funcionando bien. ¿Para rentar alguna empresa proveedora? Sí, de hecho ya tuvimos algunas pláticas por ahí con algunas y están muy interesadas. Lo que no les gusta es que no hay naves construidas. Terreno tienes, ¿no? Terreno sí hay. Y reserva municipal también. Y de fácil acceso, a punto de urbanizar ahí esa zona ya. Viene un centro de atención múltiple, un CAM, que tendría, bueno, estaría cerquita de ahí de la zona, pero eso nos posibilita todavía llevar pavimento, luz, agua, drenaje, ahí a cerca de un kilómetro de la última toma. ¿Y podrían ahí instalarse cuántas empresas o cuántas naves, por lo menos? Tenemos espacio ahorita, no es muy grande ahí, pero tenemos algunas cinco hectáreas disponibles. Para empezar, ¿no? Unas tres naves. ¿Podría ser con financiamiento? ¿Podría un municipio adquirir deudas pensando en que estas naves pudieran rentarse y generar un ingreso? ¿Que pague la deuda también? Estamos realizando los proyectos de lo que costaría hacer la obra, ¿no? Pudiéramos hacer incluso una nave, una nave para, no sé, una capacidad de 500 gentes o, hablemoslo, en metros, a lo mejor, no sé, 100 por 50, media hectárea, media hectárea de construcción y ver cuánto cuesta, lo que tendríamos que invertir, cómo lo invertiríamos, porque también a veces tenemos la capacidad de meter mano de obra o hasta con empleo temporal pudiéramos considerar algo, pero viendo siempre cuánto nos va a costar y ya después veremos la manera de financiar. Y tener amarrada la empresa, ¿no? Sería lo más conveniente. Parece que ya estamos, según dijeron ya estamos para 2017. ¿Industria automotriz también? Es derivado de la industria automotriz. ¿Esto frena un poco lo que era, me imagino que tradicional en la zona, que es la inmigración, o esta sigue todavía? Históricamente, por primera vez hemos crecido, yo veía por ahí históricamente, en 1950 éramos 25 mil ocampenses, para 2010 22 mil 500. La población venía creciendo por la inmigración. Ahora, cinco años después, somos 23 mil 500. Algo está funcionando bien y pues hay que ver qué es para mejorarlo todavía otro poquito. Muy bien, pues grave responsabilidad. Ahora las remesas no caen mal, muchas familias viven de esto, ¿no? Estamos hablando de cantidades interesantes de remesas diarias. Por eso se me hace raro que un banco no se anime ahí a poner una sucursal. Estamos por ahí platicando ya con algunos, ofertándolos. Yo creo que si hacen el análisis les va a parecer muy interesante ahí la población. Eric, que no te pregunté, ¿qué se nos queda de platicar de Ocampo? Bueno, me invita al Cóporo, a la gente, ¿no? Sí, al Cóporo y a las otras zonas. De hecho, hace unos días nevó. Por aquí te vamos a dejar unas imágenes. ¿Ahora les tocó en estos fríos que están haciendo de repente? Sí, hace cuatro semanas que nevó. La verdad, muy bonito. Yo en mi municipio encantado. Fíjate la noticia, se nos escapó. Unas fotos tremendas ahí. Por aquí se las vamos a dejar, se las vamos a mandar para que las tengan. Y por ahí en un espacio también las compartan con la gente. La verdad, han estado muy bonitas las fotos. Y bueno, me imagino que hubo gente que padeció el frío también, ¿no? Afortunadamente. Porque no están las condiciones para que... Y luego menos en estos... ... estas bajas temperaturas. Y menos en estos tiempos, ¿no? Que de repente se vino. Pero afortunadamente se dispersó rápido tanto seguridad pública como protección civil. Atendimos dos casos que realmente fueron de necesidades ahí. Y afortunadamente hasta ahí quedó. Pero sí, de repente nos agarran descobijados, como se dice. La zona arqueológica del Coporco se abierta prácticamente todos los días, ¿verdad? ¿Quién quiere ir aquí? Todos los días. Invitadísimos. Ojalá y todos los conocen. ¿De la cabecera municipal qué distancia es todavía? De cabecera son 25 kilómetros aproximadamente. De aquí de León han de ser algunos 60 kilómetros. Porque está antes. Ah, está antes. Antes de llegar a Ocampo. Es una zona que tanto participa del Instituto Estatal de la Cultura como la delegación del Instituto de Antropología. Así es. En la investigación y en la preservación. Muchísimas gracias, Erick. No, hombre, al contrario, Bernardo. Estamos platicando. Qué gusto tenerte por acá. El gusto es para mí. Felicidades por tu programa. Tener noticias de lo que pasa en Ocampo, gracias. Claro que sí, gracias a todos. Y de todos los rincones de Guanajuato también. El alcalde Erick Montemayor. Presidente municipal de Ocampo, Guanajuato. Déjame hacer una pausa. Continuamos.